Bueno, yo me llamo Francisca López y vengo en representación de la Confederación Intersindical, que es una organización que tiene dentro de sus bases el feminismo, no solamente dentro de sus bases ideológicas, sino que trabaja, lleva años trabajando en pro de ella, en los centros educativos, en los centros de trabajo, y venimos aquí porque tenemos que tener representación en un movimiento que representa la dignidad de todas las personas, donde también están las de las mujeres, las de los trabajadores y las trabajadoras de todo el Estado español. A ver, desde mi organización, la mesa era feminismo y hay distintos temas que están ahora mismo vigentes y que son totalmente relevantes en la actualidad de este momento de recorte de libertades por todas partes. Por una parte, se ha tratado la defensa de la reforma, o es decir, un combate contra la reforma de la ley del aborto, por suponer un atentado contra los derechos humanos, uno de los derechos humanos que tiene la mujer, que es la libertad o la elección de una salud respetable, de unas condiciones, de una atención que le propicie desde el desarrollo humano a tener la maternidad de forma adecuada y cuando quiera, a la no confiscación del cuerpo por parte de un Estado, de lo que significa esta ley reguladora, y a la libertad que tenemos de decidir sobre lo que únicamente podemos decidir. Nadie, ni la Iglesia, ni el Estado, ni un gobierno de una ideología determinada puede decidir, ni puede tomar la decisión de lo que la mujer puede o debe o a lo que está destinada hacer en su destino, y la maternidad es una parte de ella. En ese punto hemos defendido la movilización y el compromiso por parte de las marchas de cualquier movilización unitaria que surja de aquí en adelante en la próxima aprobación que estamos viendo y que esperamos que de alguna forma se pueda paralizar. Y no nos conformamos con la ley que tenía anterior, porque también era restrictiva en determinados conceptos, sino por un aborto o por un derecho al aborto que sea libre, gratuito y en buenas condiciones. El segundo punto sobre lo que se ha debatido hoy en la mesa de feminismo ha sido el papel que la educación, desde mi organización, el papel que la educación tiene como elemento. Lo primero, para eliminar desigualdades sociales que abarquen desde la clase social, la economía, el género. La función de la educación, que nosotros entendemos que tiene elemental, es esa, eliminar todo tipo de diferenciación social que existe y que tenemos a la orden del día. Entonces, a partir de la ley de educación, de la alonce que ha sacado el gobierno del PP y que es totalmente arrebatadora de esa función principal que tiene la educación, entendemos que hay que rechazarla, que las marchas se tienen que comprometer y exigir la retirada, porque supone mantener lo que son las estructuras sociales, los estereotipos sexuales, las desigualdades entre hombres y mujeres, que es la desigualdad, históricamente hablando, más antigua del mundo y que contribuye al mantenimiento de la discriminación que viene dirigida desde muy distintas formas hacia las mujeres, porque es una ley que elimina los principios básicos o aquellas materias, aquellas áreas que daban y que inculcaban la educación en valores, en valores a la igualdad, en valores a la no violencia de género, en valores a la diversidad familiar, afectiva, sexual, por identidad de género, en valores a la pluralidad, que es fundamental. Entonces, al eliminar esas materias, consideramos que es una ley que se queda coja y que peca de no formar de forma íntegra al alumnado en general. Por otra parte, porque propone un sistema de financiación pública a unos centros que segregan en función del género y hay que tener en cuenta, y eso es fundamental, que estos centros que segregan están llevados en un 99% por órdenes religiosas y que la ideología de los centros religiosos, aquí en España y en cualquier parte, en cualquier religión, está muy condicionado y donde el papel de la mujer está muy determinado y no va a cambiar. Entonces, el mantenimiento de esa educación diferenciada va a contribuir de forma directa a relegar a la mujer a lugares que antaño tuvo y que no negamos porque no estamos dispuestas a hacerlos porque no nos corresponden. Y el tercer elemento de debate ha sido cómo los distintos recortes sociales dentro de los servicios públicos afectan de manera específica y muy fundamental a lo que es la población femenina, desde lo que es servicios sociales básicos como ley de dependencia, como es reformas sanitarias, como es reformas educativas, cuando se conocen datos como la población femenina cada vez abandona más los estudios, no están constatados, pero son los datos con los que contamos ahora mismo, y esos han sido los tres puntos de debate en los que nos hemos movido hoy en la mesa. Vamos a ver, el primer paso es la movilización unitaria por parte de todo el colectivo, por parte de las marchas y dentro de las marchas de los distintos colectivos afectados por eso. Es decir, que las marchas se comprometan con la causa del feminismo, no como un elemento más, sino como un elemento que vertebra o que es transversal a todo ello, vienen servicios sociales, vienen dinero, vienen renta básica, en todo el elemento femenino está especial, el elemento femenino, la población femenina, las mujeres estamos especialmente dañadas, especialmente perjudicadas. Entonces, una de las ideas que ha surgido es que para que esto tenga sentido y el feminismo encuentre su lugar de ubicación dentro de las marchas, es que no puede ser un elemento más secundario, dejado en segundo plano y priorizar otro elemento, sino que tiene que ser capital, porque vertebra todo lo demás. Eso por una parte, se ha decidido apoyar todas las movilizaciones relacionadas con la ley del aborto, como he comentado antes y, evidentemente, hay que o tiene que haber un cambio, un cambio no, una eliminación del sistema productivo actual para que esto de alguna forma se entienda o se consiga una sociedad que sea mucho más justa o más equitativa. Con el sistema actual no se puede conseguir nada, por mucho que lo modifiquemos, porque está estructurado internamente para que se mantengan esas desigualdades. Es que hay una balanza y para que un platillo suba, otro tiene que bajar, pero nos negamos a estar en el platillo de abajo. A ver, en relación a la pregunta de si las marchas han influido en la elección europea y si ha habido un antes o un después de las marchas del 22 de mes, yo estoy convencida que sí, estoy convencida porque yo estuve ese día allí y lo que se veía, eran sentimientos, eran sentimientos de gente indignada que estaban reclamando derechos humanos, derechos básicos, independientemente del género, de la clase, del grupo, del pueblo del que venían, había un sentimiento de... es el momento de levantarse y de decir, nosotros estamos antes como personas, mi dignidad como persona es anterior a cualquier principio económico, a cualquier principio político, a cualquier principio ideológico. Yo como persona tengo derecho y la organización que se ha organizado en torno a mí tiene la obligación de respetármelo y evidentemente que han influido en la elección europea, es decir, Podemos, como otra serie de grupos que se han movido, sin citar a ninguno en particular que ya lo he citado, pues sí que ha recogido ese sentimiento de indignación o de revuelta popular o de cansancio popular del pueblo que ha decidido levantar la voz porque es que es necesario que levante la voz, no puede seguir callado, porque hay amos y hay esclavos. A ver, la derecha, el sistema neoliberal, en estos momentos y desde... esto no olvidemos que no viene de aquí, esto no ha surgido en dos días, no surge en España, esto tiene una trayectoria ideológica, política, fundamentada como teoría del conocimiento muy específica y hemos llegado donde hemos llegado pero venimos de donde venimos, no lo podemos olvidar. Las marchas de la dignidad tienen una obligación y el dar... entiendo que es dar respuesta a la voz del pueblo que no puede seguir soportando lo que tiene, no hay forma de que sigamos en este punto porque nunca hay nada peor que los derechos conseguidos cuando se vuelven a derrocar. Es que ya ha habido una lucha por la que hemos llegado aquí, son derechos asumidos, asimilados y lo que no se puede conseguir de ninguna de las maneras es que la primacía de unos pocos sean los que decidan el destino, el futuro a base de la explotación y el asesinato de la dignidad de las personas. Eso no se puede tolerar y las marchas de la dignidad tienen esa obligación de darle voz a la gente que no tiene otros mecanismos para levantarla. Yo entiendo que esa es su función y por eso estoy aquí, evidentemente. Compañero, compañero, gritemos hoy fuertemente al cogernos de la mano que forjando la unidad es seguro que triunfamos.